Bienvenidos a Código Urbano. Como siempre, desde aquí le saluda Alex Batista. Nos acompaña en este programa una artista que tiene todos los atributos para hacer historia en el género urbano latino, que debutó en los escenarios porteños de la mano de Jay Balvin, nada más y nada menos que en el mítico Estadio Luna Park. Ella es símbolo y ejemplo para muchas mujeres. Ella es la rosa de los vientos, si nos guiamos por todas las colaboraciones que ha logrado. A ella es el título de la canción con la que ha llegado a cada rincón del continente. Y ella en persona es la versión artística de Verónica Giraldo Navarro. Desde Colombia llega para este Código Urbano Carol G. Bienvenida, Carol. Alex, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? No, feliz. Primero que todo con esa introducción tan bonita. Muchísimas gracias. Feliz, feliz de estar acá. Feliz por primera vez de pisar suelos argentinos como Carol G. Ya había tenido la oportunidad de conocer, pero esta es la primera vez que vengo por fin a cantar, a tener un concierto. Y bueno, feliz y agradecida porque entramos por la puerta grande, como decimos nosotros, abriendo el concierto de J Balvin en el Luna Park. Una oportunidad muy bonita para mí. ¿Cómo has vivido esa experiencia? Digamos, es la primera vez, pero es la primera vez que te enfrentas a un público tan grande, tan grande. O sea, como acabas de decir, entraste por la puerta ancha, pero es mucho público en la Argentina. Es mucho público. El lugar es conocidísimo a nivel internacional. Yo creo que es una de las plazas que tenemos en mente todos los artistas. Algún día a llenar, obviamente, por cuenta propia. Pero nada, yo como lo estoy viviendo, estoy feliz, estoy agradecida. Creo que han sido muchísimos años de esfuerzos en mi carrera. De pronto la gente que apenas está conociendo la música de Carol G. Y no sabe que detrás ha habido un proceso muy grande. Yo llevo toda mi vida haciendo música y oficialmente como Carol G desde el 2006. Así que es muy bonito como que ya empiecen a pasar estas cosas que deberían pasar después de tantos esfuerzos, pero cuando te llegan tan de sorpresa como que las vives y las disfrutas mucho más. Así que muy feliz. De verdad que me voy con una experiencia súper bonita de Luna Park. Y ya pensando en el mío propio, ¿cuándo será? Esperemos que sea pronto. Ojalá sea pronto. Sabemos que tuviste de la mano de Jay Balvin, que es uno de los máximos exponentes del género a nivel mundial. ¿Qué se siente tener el apoyo y el reconocimiento de un artista que encima es de tu país como Jay? Primero, yo lo adoro. Yo creo que yo siempre le digo, ojalá el mundo tuviera la oportunidad de conocerte más allá del artista que es. Es porque somos muy buenos amigos hace muchos años y ha sido vital, ha sido vital cada una de las cosas que hace, como estas que pasó de darme esa entrada a este público argentino de una manera tan bonita. Pero siempre está ahí como dándome consejos, diciéndome qué está bien, qué no está tan bien, cómo debería vestirme de aquí, cómo debería ser allá. Siempre me da como unos consejitos que de verdad costarían mucho si algún día yo quisiera pagarle eso, pero lo hace con mucho amor y pues ayer, el fin de semana pasado me llama y me dice, el domingo, claro, ¿viste qué dice Soldado? Y yo, sí, felicitaciones, lo mejor. Y me dice, pero vení, yo quiero que vos abraces ese concierto. Y yo, si me estás molestando, te voy a matar porque por eso no se juega, no me vas a estar jugando. Y uno me dice, no, no, en serio, es en serio, llama a toda la gente en la disquera, llama a tu manager, decile que organicemos todo y aquí estamos y ya fue ayer y fue todo un éxito. Y bueno, la idea es que se repita y yo me voy feliz. O sea, ¿qué es la primera vez que tocan juntos en un escenario? Era la primera vez, imagínate que era la primera vez, nosotros compartimos mucho, pero todavía no tenemos una canción juntos y además de eso no habíamos cantado juntos en un escenario y ayer fue por primera vez, yo estaba súper nerviosa, no sabes, yo le escribía como cada segundo, incluso cuando ya me iba a subir al escenario, yo, hey, espero darte la talla, gracias, es un honor para mí estar aquí con vos y bueno, feliz porque ayer fue todo un éxito, fue más de lo que esperaba. El público argentino es una cosa de locos, desde el primer momento en que salí los veía todos con las manos arriba, cantando los temas, súper animados, fue espectacular. Y aparte rompiste con una canción muy particular que es Mil Horas, la de la versión de Calamaro. Imagínate que yo creo que muchos ni sabían que yo tenía una versión de eso o de pronto muchos ni alcanzaron a darse cuenta que es una versión, de pronto pensaron como, ah, yo conozco esa canción, pero todavía no la asociaron, pero sí, en realidad es una canción que yo saqué hace como dos años, se llama Ya no te creo, en mi versión, la versión de Mil Horas del maestro Andrés Calamaro, pero tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir con él en Bogotá, de darme su permiso, como decimos nosotros, para utilizar la canción y desde que salió, por lo menos en mi país fue todo un éxito. Ayer, creo que la presenté por primera vez, a ella y ahora Me Llama fueron el hit de la noche para mí, no lo esperé, en especial ahora Me Llama rompió demasiado, como decimos nosotros, y bueno, con ganas de que no sean solo estas, sino que la gente termina aprendiéndoselas todas. ¿Esta experiencia con Jay Balvin, así como para cerrar tu llegada a la Argentina, se va a volver a repetir o es por única vez? Se va a volver a repetir, sí se va a volver a repetir. Yo precisamente vengo de un almuerzo que tuve con ellos, hablando de eso, de lo que había pasado ayer, que estábamos celebrando, como que todo fue muy bonito, y fue como que me dijeron todos, como que Carol, ahora sí pasaste la prueba, queríamos ver qué era lo que estaba pasando, y bueno, vamos a empezar a considerar estar como en varias fechas, así que vamos a ver qué pasa, les voy a estar contando noticias muy pronto. Hace un ratito hablado de Ahora Me Llamas, es el tema que cantas con Bad Bunny, es un tema que salió recientemente en junio y lleva por ciento setenta y pico de millones de visitas, ¿cómo te sientes con la repercusión que ha tenido ese tema? Bueno, ese también nos tomó por sorpresa, yo en realidad el sencillo de nosotros radiales a ella, las canciones salieron simultáneas, sacamos a ella y a la semana sacamos Ahora Me Llamas, se suponía que Ahora Me Llamas era una canción para las redes y a ella es el sencillo, pero Ahora Me Llamas explotó, eso es como las cosas de la vida que tú no sabes por qué, pero pasan, es mi primer vídeo con más de cien millones de views, cumplimos esos cien millones en un mes, que fue demasiado rápido, tenemos la canción en el top 200 global a nivel mundial, estamos número doce en los vídeos más vistos del mundo, solo vemos dos mujeres en el conteo y estamos Shakira y está Karol G, es algo impresionante que está pasando con la canción, y bueno, eso es lo bonito de la música, donde tú menos lo esperas, es donde llega el éxito y así pasó con esta canción y esperamos que las que vienen representen igual. Pero hace pensar que estás como en boca de todo, que te están mirando desde muchos lugares del mundo, pero también, digamos, te dan una idea de hasta dónde, cuál es el alcance que está teniendo tu música, ¿tienes idea de en cuántos países se escucha tu música hoy por hoy? Ahora sí, lo que pasa es que ahora con la evolución digital, todo es maravilloso y mágico, como digo yo, que tenemos la oportunidad de ver en cada uno de los países de qué posición estamos, en descargas digitales, nos muestran estadísticas de cuántos países lo están viendo, a qué horas, dónde, cómo, y es impresionante lo que uno ve, tú no te alcanzas a imaginar los países que uno dice, hay países que te lo juro, yo he dicho, y eso es donde queda, o sea, donde queda eso, que ni siquiera tengo idea, ya hace mucho no lo escuchaba desde el colegio, pero eso es lo bonito de las redes sociales, que te dan ese alcance a países en los que de pronto tú ni siquiera pensarías ir a visitar, y te das el alcance como de la música, va llegando, va escalando posiciones, no te das cuenta y cuando tú llegas a ese país a visitar, resultó que la canción estaba súper pegada, y es gracias a la magia de las redes sociales que toda la vida voy a decir que son el 90% del éxito de Karol Díaz. Algo que tiene que ver con tu carrera en los últimos pasos es que has grabado con, has tenido colaboraciones de máximos exponentes, sobre todo de figuras que son los nombres del momento, me gustaría que leemos de las colaboraciones, pero después del corte, ¿puede ser? Vamos. Vamos a un corte, y ya seguimos con más de Karol G aquí en Código Urbano.